Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas por favor, porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas por favor, porque la llama del amor no enciende pólvora mojada. Mujer, me estás pidiendo amor y yo no puedo darte nada. Mujer, no sigas por favor Porque la llave...